Este domingo en la Copa América, llegó el momento de coronar al Rey de América. ¿Mantendrá Argentina la corona o volverá a Colombia a ganar el certamen veintitrés años después? Un duelo épico, entre los mejores del área, Argentina, Colombia. Domingo 6PM por Canal 6, previa desde las 4 y 30 de la tarde.